Bienvenidos a Interbolivia.com Lo primero que quiero es expresar mi más profundo pésame a nombre de todos los miembros de la institución policial a la familia de nuestro camarada Sargento II Filomeno Choquehuanca Vargas que esa familia se sienta fortalecida, que esa familia se sienta segura que ese camarada se ha adelantado solamente al camino que todos vamos a seguir en un determinado momento de nuestra vida Dios lo tenga a su diestra porque ese hombre ha perdido la vida en el cumplimiento del deber en el cumplimiento de lo más sagrado que tienen todos los miembros de la policía boliviana hacer cumplir las leyes mi camarada Sargento II Filomeno Choquehuanca Vargas cumplía las funciones y fue destinado al comando provincial de la Chiquitanía más propiamente en las cuatro cañadas él fue ingresado al hospital el día domingo 19 en la ciudad de Santa Cruz y lamentablemente fallece el día 22 de abril en horas de la noche bueno nosotros contamos con un seguro de vida tenemos un seguro de vida tenemos un seguro de vida luego tenemos Muserpor nos da nuestro fondo de retiro una cuota mortoria las AFPs dan una renta a su esposa con carácter vitalicio a los hijos también les da una renta de orfandad hasta los 19 años y después si es que los hijos están estudiando les da hasta los 25 años luego también nos otorga gastos funerarios las AFPs luego también se pide a Covipol y Covupol la devolución de aportes y si es que tuviera algún préstamo en Covipol cubre el seguro de préstamos y finalmente recibe los víveres de dotación de por vida la viuda es un camarada que ha dado la vida por su país es un camarada que ha dado todo lo que tenía ha puesto en riesgo su vida tan solamente porque nos da, nos de bienestar nos de tranquilidad a todos los estantes y habitantes de Bolivia tenemos hasta el momento 16 policías confirmados en La Paz tenemos 2 en Santa Cruz tenemos 13 y en Pando tenemos 1 nosotros también somos seres humanos ahí está la prueba ahí está la pérdida de una vida humana de un camarada de un sargento que porque no podemos entender no podemos comprender los ciudadanos de que podemos evitar esto si es que cumplimos la cuarentena si es que nos quedamos en casa y evitamos que tengamos que tener pérdidas y tengamos que dejar familias y hijos sin un padre de familia que no podemos entender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!